...de salud, se están movilizando trabajadores de la salud de diferentes partes del país. Los mismos dependen del Consejo Local y Regional de Salud y perciben salarios de los fondos municipales y de las gobernaciones. Los mismos están pidiendo de que se ejecute ya una ley aprobada que permita que estos funcionarios pasen a depender del Ministerio de Salud para que puedan tener todos los beneficios que los demás profesionales están haciendo, ya que también trabajaron arduamente en lo que va de la pandemia. Ya estamos también aquí con Marlene Rodríguez, una de las representantes. Bueno, Marlene, coméntanos un poquitito. Bueno, vienen de varias partes del país para exigir el cumplimiento de esta ley. Sí, venimos de varios lugares. Venimos de los 17 departamentos que están distribuidos en este país. Venimos a exigir nuestro derecho, ¿verdad? Porque no es justo recibir un salario, una migaja, realmente es una migaja lo que nosotros recibimos. Hay compañeros que son limpiadores que están recibiendo un sueldo de 500 mil guaraníes, choferes de ambulancia que están recibiendo un sueldo de 700 mil guaraníes. Y eso es muy poco, es una miseria. Muchos nos pueden decir por qué aceptan ese trabajo, pero es que nosotros tenemos un sueño también, tenemos un sueño de que en algún momento podamos depender ya del ministerio, tengamos los mismos beneficios, las mismas condiciones de trabajo de ellos, ¿verdad? No es justo que vos estés trabajando, son 120 horas mensuales que se trabaja por un sueldo de un millón, por ejemplo. ¿Ya hay también otros representantes de ustedes reuniéndose con autoridades del ministerio hasta ahora? Sí, tenemos cuatro representantes que están en el ministerio, o sea que están en la mesa de diálogo con ellos. Ojalá que traigan buena respuesta porque la vez pasada en Hacienda no tuvimos buena respuesta. Nos dijeron que no tenemos presupuesto, que no hay un presupuesto para que cubra el sueldo. Esta ley ya se aprobó, pero de momento no hay avances, pese a que insistieron bastante. Sí, pese a la insistencia hasta ahora no hay avance. Se aprobó la ley, ya tenemos todo, ya es ley, pero salió la lista del ministerio de salud, de ahí pasó al ministerio de Hacienda y ahora de vuelta al ministerio de salud no sabemos más qué hacer. Realmente cuando venimos nuestros ánimos van para el suelo porque cualquiera quiere trabajar. ¿Quién no quiere trabajar si para eso se estudia? Perfecto. Señora Marlene, muchísimas gracias. Dale, gracias. La señora Marlene es representante también aquí de los trabajadores de la salud. Vinieron gente aquí del departamento de Itapúa, de Concepción, San Pedro, en donde piden el cumplimiento de la ley 6586-2020 en su modificación también que establece las incorporaciones de estos funcionarios a la nómina del ministerio de la salud. Los mismos no tienen ningún tipo de beneficio como tienen otros colegas que estuvieron trabajando en lo que va de esta pandemia, Juan Carlos. Sí, este, Alex, ¿cuántos son? Sí, esta ley, esta nómina establece una cantidad de 1.700 funcionarios aproximadamente, los que deben pasar a la nómina del ministerio de salud. Esta ley, según nos indicaban, ya fue aprobada en el mes de septiembre. Sin embargo, estos 1.700 funcionarios hasta el momento no han recibido ninguna novedad de cuándo van a firmar sus contratos ya como funcionarios del ministerio de salud. De momento, ellos salarialmente dependen de algunos fondos de las gobernaciones y de las municipalidades. Incluso nos indicaban varios funcionarios de que se les debe salario de prácticamente hace dos meses. No tienen tampoco horas extras, ningún tipo de beneficio por insalubridad ni otro agregado que tienen normalmente los trabajadores de la salud. Perfecto, Alex, muchas gracias por este contacto, manifestación de personal de blanco, entonces, desde el interior del país, básicamente, frente al Ministerio de Salud Pública. Así que tengan mucho cuidado si tienen que transitar por la calle Petirosi, principalmente.